¡Gran Pazacalle! ¡Sí! ¡Gran Pazacalle! ¡Familia del Gacho! Invita el amigo del pueblo, Félix Asencio Chávez, tu alcalde provincial por Huánico. ¡Sí! Este 6 de agosto, ¡Sí! Este 6 de agosto, a partir de la 1 de la tarde, Concentración Alameda de la República, referencia, la Iglesia Patrocinio, y el evento se realizará en el Parque San Pedro, y habrá artistas huanuqueños. ¡No te olvides! ¡Ahí te esperamos! ¡Familia del Gallito!